Bueno, en Florida, en La Valle, en todas esas zonas, está lleno de arbolito. Si alguno hace una operación más grande para comprar dólar negro, te llevan a una financiera, que obviamente opera el negro. La cotización varía. El viernes se llegó a vender a 8 pesos, a 8,5, a 8,10. Hoy estaba a 7,60. No hay un precio, no hay una cotización que figura en una pizarra, pero evidentemente hay un circuito que indica que hay una demanda, sectores de clase media que buscan dolarizarse, tal vez también algunas empresas, y hay algunos que han hecho muchísimo dinero en este tiempo, porque el dólar estaba a 4,50 en el oficial, saltó un paralelo que estaba a 5 pesos, y hoy está a 7,60. Un aumento del 60% en el último año de ese dólar paralelo. Bueno, ¿cuáles son los peligros sobre la economía de este dólar? Están Andrés Haciaín y José Ancho Orena. Hay que prestarle atención, no hay que preocuparse, como dice el gobierno, es algo marginal, nadie le presta atención, o verdaderamente es un circuito en el cual la brecha con el oficial indica que hay muchos que están haciendo grandes ganancias y más preocupados en el dólar financiero que en la economía real. No sé quién quiere empezar, Andrés Haciaín. Yo la... José. Perdón, Andrés Haciaín o José Ancho Orena. Bueno, yo largo. Lo primero es, sí, yo creo que hay que preocuparse, pero en realidad, como vos dijiste al introducirlo, el tema es la inflación. La suba del dólar es equivalente a la suba de otros precios de la economía. O sea que si en algún momento el dólar estaba retrasado, todos los demás precios venían subiendo, la inflación, el dólar iba a ser una suba similar. La única manera de controlarlo era teniendo grandes reservas. Esas reservas siguen siendo grandes, pero ya dadas las presiones inflacionarias y sobre el dólar, ya no son suficientes para controlarlo completamente, y por lo tanto hay que desdoblarlo. Y dejar que una parte de los demandantes de dólares tengan que comprar a un precio mayor. Entonces, el problema fundamental acá, yo creo que es el que decía, el que quiere, no sé si ocultar, pero que le parece irrelevante discutir, que es la inflación a la señora funcionaria Colombo. Y eso es lo que está atrás del dólar. Ahora, a mí me gustaría enfatizar que la gente que discute sobre inflación, discute, tiene tanto interés por el bienestar de la población como el que más. En particular yo, a mí me parece un tema muy importante, pero sobre todo porque hace mucho mal a la población. Quiero decir, el salario real del año pasado cayó. ¿Por qué cayó 5% el salario real? Es decir, el salario una vez que uno lo ajusta por precios, lo que aumentan, ya alcanza para menos bienes. ¿Y por qué cayó? Porque hay una inflación de 25 y los salarios crecieron 20, 22. Este año va a caer otro 5%. ¿Por qué? Porque la inflación va a estar entre 25 y 30 y los salarios no van a ajustar a 25. O sea que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Y eso es lo que se respira todo el día en la calle. Andrés, así. En primer lugar, decir que es totalmente falso que el salario real cayó el año pasado. Todos los registros de salario formal e informal muestran aumento entre el 25 y 27% del sector privado. Y todas las mediciones... Perdón, 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 te dejé hablar, perdóname, porque si no vas a hablar vos solo. Sí, un segundo. Respetemos la palabra de los demás. Bueno, respetemos la palabra. Yo te respeté la palabra. Dale, dale, dale. Bueno. Estos aumentos, todos los registros de la medición de las provincias, no te estoy diciendo del INDEC, sino de las provincias que no están cuestionados, que usan, digamos, los que no creen en el INDEC, usan los de la provincia, salvo los que usan su propia medición a ojo, como en este caso. No es a ojo. Hablan de inflaciones... ¿Por qué dices a ojo? Un segundo. De inflación... Perdón, perdón. ¿Por qué dices a ojo? Te escuché hablar, así que por favor quiero que respetes la opinión del INDEC. A ver, Anchorena, por favor, porque si no, no podemos, si no, no tengo tiempo ilimitado, hay tres diputados que están esperando, sí. Bueno, la medición de los precios en todos los casos, en todos los casos, da por debajo de los aumentos salariales. O sea que nosotros lo que estamos teniendo es una recuperación del salario real con inflación, que el local come, pero no está deteriorando el salario ni los ingresos de la población. Lo mismo podemos decir de los aumentos de las jubilaciones y del salario mínimo. Entonces tenemos que el Estado se está encargando de otorgarle a la mayoría de la población trabajadora o que percibe ingresos jubilatorios, de que no pierdan poder adquisitivo, sino que lo recuperen por encima de la inflación. Entonces, me parece que no hay que mentir a la gente diciéndole que la inflación está haciendo caer el salario. No, la inflación es un tema preocupante, pero por otras cuestiones, más de planificación económica. Andrés, igualmente eso es para el universo de trabajadores en blanco y obviamente también para los jubilados. Y en negro, y en negro. El salario en negro, digamos, del no registrado. ¿Por si un trabajador en negro está negociando salarios arriba del 25%? Creció por arriba de lo que crecieron los salarios registrados. Eso lo que marca el INDEC. La EPH, que es en consulta al ingreso, digamos, y es la medición estadística que se tiene. Yo me quiero meter en esa discusión, es una cuestión de sentido. Pero, con el dólar, vamos al tema del dólar. No, un segundo, Anchorena, un segundo, quiero exponer algo, un segundo, porque si no no podemos... Los signos son geniales. Anchorena, un segundo. Todo bien, todo bien, pero acabo de decir que para esto, que a ver algo a ojo... Anchorena, no podemos hablar en un programa de televisión, todo su propuesto, ¿puede ser? Un segundo. Por favor, dale. A ver, no me quiero meter en esa discusión. Hay toda una discusión respecto a cómo están evolucionando los salarios en negro. Hay distintas encuestas, por ejemplo, Artemio López, que no es justamente un encuestador de la oposición, que siempre plantea que los salarios en negro son el 60% de los salarios en blanco, y que en general no logran acompañar los aumentos de los salarios en blanco. Es un poco de sentido común, de perogrullo. Un trabajador en negro es difícil que logre lo que logra Traini o lo que logra Moyano en la paritaria el 25% de aumento. Exacto. Es difícil que un trabajador en negro lo logre. Uno tiende a pensar que va a lograr un aumento menor, pero no importa, no nos metamos en esa discusión. Si querés, yo te tiro lo que yo tengo, digamos, de las mediciones que pude conseguir, incluso es un tema que estoy discutiendo por qué, pero lo que tenemos es que más o menos el salario en negro, y menos, como viene registrándolo, la EPH, según encuesta a los propios trabajadores, es parejo con el salario mínimo. O sea, se mueve el salario mínimo y el salario negro está moviéndose muy parejo. A ver, ¿y qué hacemos con el dólar? Con el otro tema, el tema del dólar. Más allá de que, primero, la cuestión de... Se está mostrando que estaba inflado por una cuestión estacional del turismo, digamos, frente a alarmistas que decían, ya se viene un estallido del mercado de cambio, del dólar, se viene la catombe, cuando era un movimiento estacional, como se comprobó. Pero independientemente de eso, me parece... Ahora, Andrés, no hay una discusión respecto a que acá hay sectores, cuando se planteaba a principio del año pasado, el que apuesta al dólar pierde, acá hay algunos que compraron dólar a 5.50, y hace un año parecía caro, 5.50, y hoy los vendieron a 7.50 o a 7.60 y ganaron 60%. Y no hay rentabilidad, ni en un plazo fijo, ni el 19% que te paga EPH en pesos, no hay nada que haya equiparado las ganancias del dólar negro. Y el que lo compró a 8 hace 12 semanas, hoy está a 7.40. Entonces, es una timba como la bolsa, vos podés llenarte de plata en un mes y perder toda la plata el otro mes. Pero, digamos, eso es una timba financiera, esto es un dólar financiero. La cuestión que me parece más estructural, digamos, para la Argentina, sí me parece que tendríamos que movernos hacia una regulación de dos mercados de cambio. Un dólar oficial para las operaciones, digamos, de exportación agropecuaria o de sectores con alta rentabilidad, para importar insumos y maquinaria. Que haya dos dólares oficiales. Y un dólar caro. El tipo que quiere hacer turismo, en vez de tanto quilombo, tanto trámite, listo, sale 8 el dólar para hacer turismo. Ese es el precio oficial. Que el gobierno tiene que blanquear eso. Que si quiere hacer turismo, tiene que pagar caro y ir a comprarlo a otro. ¿Por qué es esto? Porque si vos haces lo que quiere la oposición, que es llevar todo el dólar a 8, porque dicen hubo inflación, todo el dólar a 8, no solo protegés a la industria textil, no solo... Al turista le sale lo mismo, el que va a hacer turismo en el exterior. Pero aparte lo que haces es que el tipo que hoy está vendiendo soja a 530 dólares la tonelada, le multiplicás por dos los ingresos en peso. Entonces vos le estás también trasladando del bolsillo del trabajador ingresos al sector agroexportador. Entonces me parece que tenemos que pensar que la economía argentina que tiene sectores de muy alta rentabilidad y sectores más de baja rentabilidad, bueno, necesitan distintos tipos de cambio, distintos dólares. Esto que se está dando más o menos en los hechos, para mí lo que hay que hacer es institucionalizarlo. Hay barreras, hay problemas, por ejemplo el FMI no permite tipo de cambio desdoblado. Ah, pero no importa en este momento el FMI. Pero bueno, si no... Bueno, primero, a mí me parece increíble que se pongan dudas los datos que yo tengo cuando se avala un INDEC, que es una truchada total, donde entraron patoteros a sacar a los técnicos de cadera de la... Bueno, pero los ingresos salen del INDEC. Pero aparte de eso, me parece increíble que unas personas que validan el INDEC me digan a mí, no, vos haces las cosas a ojo. ¿Quiénes validan el INDEC? Es lo que se destruyó. ¿Quiénes validan el INDEC? Bueno, el... nada, supongo que vos validás el INDEC. No, yo no lo hago en el INDEC. No, yo no lo hago en el INDEC. Ahora, bueno, entonces, estamos tratando de... ¿Vos validás el INDEC? No, yo no me meto en el INDEC. Estamos tratando de reconstruir datos que son difíciles, reconstruir, y lo tratamos de hacer con la mayor probabilidad posible. Bueno, yo te pongo para el número, si querés. Segundo, lo que yo creo es el... Respecto a la inflación y al dólar, lo que se necesita, en vez de control de precios, que es lo que se viene proponiendo, control de precios por dos meses, como se dice, que después no se controlan, porque, por ejemplo, yo estuve trabajando el año pasado en el tema de la yerba. La yerba se hizo un control de precios, cuando saltó, no sé si se acuerdan, que hubo un 100% de aumento en el precio de la yerba. ¿Saben cuánto duró ese control de precios? Tres semanas. Hubo una gran solicitada así, de la Secretaría de Comercio Interior, con nobleza gaucha diciendo, la yerba no va a estar, el kilo de yerba no va a estar a más de 16 pesos. A las cuatro semanas estaban 23. Terminó ahora en 24, 25, este año. O sea, ¿cómo puede, cómo puede, después de cinco años, de intentar controlar precios de esa manera, de esa manera tan ineficiente y tan poco, donde un Estado está tan débil frente a eso, y tiene, por otro lado, un banco central, que es la causa inicial de la inflación, ¿por qué no utilizar el instrumento que es apropiado? ¿Cuál es el apropiado? Y eso es lo que hay que hacer, es un gran plan antiinflacionario, que incluya control de precios y salarios. ¿Qué es el banco central? Sí, el banco central. ¿Qué es el banco central? O sea, la solución tuya es que el Estado no haya más dinero en la economía si la gente no puede comprar ni un kilo de yerba. No, 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 puede comprar muchísimo. Esa es la solución para que baje el peso. ¿Por qué va a ser así? Porque está diciendo que la causa inicial del aumento de precios de la yerba es que la gente tiene plata en el bolsillo. Sí, pero ¿por qué no va a poder comprar? Yo lo que digo es, el Estado Nacional, el gobierno, tiene que dejar de... Le tiene que sacar la plata a la gente. No, no, le tiene que sacar, tiene que dejar de emitir, es decir, no tiene que poner tanta plata en la economía, se lo aplicaron con un 20% de desempleo, con la gente en la pobreza, no aumentaban los precios. ¿Cuándo? Se lo aplicaron. Lo aplicó Chile, lo aplicó Australia, lo aplicó un montón de países que hoy crecen al 5% y tienen una inflación del 2%, 3%. Bueno, no podemos vivir así. Les hago una pregunta, les pido brevedad. A ver, hacia ahí decía, bueno, que el gobierno reconozca que hay 2 dólares, un dólar para algunas operaciones y otra para otras. El que quiere atesorar o el que quiere turismo que compre el dólar a 8. ¿Qué verdaderamente es lo que está ocurriendo? ¿No? O a 7,50, arriba de 7. Para mí son parches. Eso es parche. Lo que hay que hacer es un plan antiinflacionario de manera de que no siga creciendo la inflación, no siga creciendo el dólar y por lo tanto no haya devaluaciones y no haya depreciación de los salarios reales y del bienestar de la población. Te doy mi opinión, porque acá le echan la culpa de la inflación a la emisión monetaria. Yo te digo, por ejemplo, en el año 2004, la emisión monetaria creció un 4%. No es año, año. No, perdón. En el 2004 la emisión un 31%. Los precios, según Provincia, un 4%. El año 2009, la emisión creció un 5%. Los precios, un 15%. No tiene nada que ver el movimiento de la emisión con el movimiento de precios. Eso es una mentira para decirle a la gente y avalar que los empresarios aumenten precios a costa de los trabajadores. Gracias a los dos. Por favor. Gracias a los dos por haber estado esta noche en plan M. A ver, Diego Genú. Gracias.